Se les explica que una movilización pacífica no simplemente se rige en el que no tiren piedras, en el que no sean vulgares, sino que se les explica que existen vías de hecho, las cuales pues obviamente después de un lapso de tiempo pues no pueden estar bloqueadas. La idea es obviamente evitar, la idea es evitar este tipo de pronto de intervenciones, la idea es que la marcha se dé pacíficamente, que ellos puedan seguir con sus protestas, con sus arengas. Igual nosotros estamos ahí para garantizar estas movilizaciones. Esta chaqueta la aporto con mucho orgullo, doy la bendición a Dios primero que todo, de darme la oportunidad de hacer parte de este gran equipo. Si tengo que hablar con los muchachos, interlocutar con ellos unas 100 veces al día, estaré dispuesto. No me importan los insultos, no me importan las malas palabras, no me importa el agua, el sol, para eso estamos.